Chau, chau, puca, puca, polla, chá Chavarilla, 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 chavarilla Gracias, top Gracias, mis bellas preciosas Es la ropa Buenas noches, mis queridos órteres de este país alucinante Donde cualquier cosa puede pasar Al punto que Caníbal Torres, el abuelito de los Monsters, acusado de participar en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y expremié del ProSor, está preso en Barbadillo, está apoyando la creación del nuevo partido Adelante Pueblo Unido. ¡Apu! Para los amigos. De firmes, dizque, de firmes ideas castillistas. Si ese partido tiene ideas castillistas, debe tener una idiota por mi vieja. El partido ya cuenta con reserva de nombre en el Jurado Nacional de Elecciones, está en proceso de recolección de firmas, tiene hasta una mascota oficial que es un burro con sombrero chotano. Y su planteamiento central es la amnistía para Pedro Castillo y su restitución como presidente de la República. Franco, en serio, no se ría. Los apustas, o sea, que te digo, los miembros del partido APU, quieren que el ProSor salga de la cana para que vuelva a sentarse en el sillón presidencial. Solo falta que pidan que también regrese Bruno Pacheco, ese que guardaba miles de dólares en el water de su oficina, y el exministro de Salud Hernán Condori, ese que aprovechó su cargo para vender su agua arracimada. ¡Compre, caserita! ¡Sola falta! ¡Sola falta! ¡Compre, caserita! ¡Con su agua arracimada! ¡Que no sirve para nada! ¡Ay, doctor! Pero estamos en Perú y, como usted mismo ha dicho, cualquier cosa puede pasar. De repente el APU viene de atrás y ¡pum! Da la sorpresa. No creo, mi querido caviarín. Lo que pasa es que a ti te gustan las sorpresas que vienen de atrás. Y hacen ¡pum! ¡Hola, Camoteo! Soy Anébal. ¡Caníbal! ¡Qué gusto! ¡Por fin saliste del sarcófago! Más respeto, Camoteo. Recuerda que yo he sido premier. Sí, has sido premier, pero tú y el Chotano casi mandan nuestra democracia a la misa. ¡A la misa! ¡Hummo jodenga! Es que así no se podía gobernar. Necesitábamos todo el poder. Lamentablemente, al final, fracasé dos veces. ¿Y por qué fracasaste dos veces? Porque Pedro dejó el poder y una zamba me dejó por no poder. Oye, Caníbal. ¿En serio tú crees que el Populorum va a volver a votar por el prosor después de todo lo que hizo? Por supuesto. Pedro dejó algo inconcluso y el pueblo merece que lo termine. ¿Su proyecto político? ¡No! ¡El cuento del pollo! No se sabe si el pollo está vivo o está muerto. Y el pueblo merece saber la verdad. ¡Adiós, Camoteo! ¡Adiós, Caníbal! ¡Y suerte con tu proyecto! ¡De repente dan el golpe! ¡Adiós! Ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la osa y el martillo o de cualquier otro cambiadillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. ¡Adiós, Camotillo, Camotillo!